Bueno, es un tema que está en la agenda pública, que los ciudadanos estamos a la expectante de lo que va en los próximos días, en las próximas horas, los tomadores de decisiones, decidir para el futuro del fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia hondureña. ¿A razón de qué abogado es que no se pudo elegir esta Corte Suprema de Justicia en el primer intento en el Congreso Nacional? Bueno, básicamente porque la bancada de los partidos legalmente representados en el seno del Congreso Nacional no han logrado los acuerdos, los consensos, sobre ese número mágico de 86 votos para la nómina de los 15 magistrados, magistradas que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando, abogado, que el Partido Libertad y Refundación está buscando ocho magistrados, el Partido Nacional se opone a esto, están dejando fuera también al Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras también. Sí, hay que reconocer que el deseo de los ciudadanos es que la nueva Corte Suprema de Justicia sea una corte independiente, sin relación de subordinación, respecto a los otros poderes del Estado. Para eso necesitamos que la clase política representada en el Congreso anteponga sus intereses partidarios, ideológicos o de grupos a los intereses generales de la nación. Para eso necesitamos políticos responsables con espíritu patriótico que generen los acuerdos y los consensos que es normal en la clase política para avanzar en la elección de la nueva Corte. Para eso hay que hacer números y obviamente que el Partido Libre está buscando tener los ocho magistrados por su proyecto de partido. Sin embargo, la oposición que se concentra en el Partido Nacional, el Partido Liberal y el PCH, pues se pugnan por un equilibrio en la nueva Corte Suprema de Justicia. Esperemos sensatez, cordura, madurez política en estos actores protagónicos que son los diputados para que el 11 de este mes, febrero, estemos ya, estén juramentando una nueva Corte Suprema de Justicia. Abogado, ¿por qué razón no es saludable para el país que un partido tenga ocho magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuál es ese equilibrio? ¿Cómo debería repartirse la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en una democracia siempre la concentración del poder lleva a una inminente dictadura. Y lo que hemos visto hasta ahora es que lo que era malo en el pasado ahora se quiere ser bueno. No podemos vulnerar el Estado de Derecho, no podemos soslayar los principios de la democracia imponiendo una Corte a la medida del partido de gobierno. El equilibrio correlativo de las fuerzas políticas de los pesos y contrapesos que deben de existir en los poderes del Estado pasa porque la nueva Corte Suprema tenga, más allá de una repartición de oportunidades, la generación de los mejores 15 hombres y mujeres que tengan un compromiso con la patria, con Honduras. Que la administración y ejecución de la sentencia sean primando la Constitución y el respeto a las leyes. Esa es la aspiración que como ciudadanos tenemos. Pero insisto, dependerá mucho de la madurez, de la sensatez, de la prudencia con que los diputados en los días que restan hacia la fecha que han consensuado la elección de la nueva Corte puedan tener un acuerdo de 15 magistrados hombres y mujeres de los mejores evaluados, de los mejores perfiles que representen el interés de Honduras y podamos avanzar con una, consolidar un sistema de justicia fuerte que mande un mensaje a los hondureños de seguridad jurídica, de respeto a la ley y de generación de inversión para que pueda haber trabajo, pueda haber alimento y pueda haber seguridad pública para todos los hondureños. Actualmente, abogados, se está consensuando entre las bancadas de estos partidos políticos una nómina de, como usted lo ha dicho, de los mejores 15 hombres y mujeres para que formen parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, si esto no sucede, si no se llega a un acuerdo, si no se bajan las pretensiones de X o Y, ¿qué procede? Bueno, si no hay un acuerdo y el 11 que vacan y que cumplen sus 7 años la actual Corte Suprema de Justicia, la misma Constitución, en su artículo 3.14, manda de que deberá continuar hasta que se logre el acuerdo y se elija una nueva Corte. Mientras tanto, no hay un vacío de poder, los poderes constituidos se mantienen en el ejercicio de sus cargos hasta tanto no se elija una nueva Corte. Por eso, invitamos a la clase política representada en los partidos en el Congreso a que la sensatez prime, que la madurez política y que el interés de Honduras para que podamos tener en los próximos días una nueva Corte Suprema de Justicia. Y como usted también lo ha venido manifestando, abogado, será un escenario diferente a años anteriores, donde los diputados también, como usted dice, juegan un papel fundamental en estos momentos, ya que se tocaría elegir a esta Junta y el voto ya no sería privado como en ocasiones anteriores. Sí, cuando no hay una nómina consensuada, cuando no hay acuerdo entre las bancadas, entonces se pasa a elegir individualmente a cada magistrado. Pero el 311 constitucional manda que esta votación debe de ser de manera directa y privada. Sin embargo, recientemente el Congreso aprobó una moción para que se haga de manera pública, violentando el 311. Pero, bueno, en la búsqueda de un interés de darle publicidad y legitimidad al proceso de elección, pues esperemos que este cambio del procedimiento venga a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y que la transparencia prive cuando se haga público, como en la elección anterior de los actuales magistrados. Y finalmente podamos tener integrada y electa una nueva Corte Suprema de Justicia, que es la aspiración de los ciudadanos hondureños. Finalmente, abogado, última interrogante. Al momento que se lleguen estos acuerdos, se elija la nueva Corte Suprema de Justicia y es juramentada por la Junta del Congreso Nacional. ¿Esto se convertiría en una Corte Suprema de Justicia ilegítima, teniendo en cuenta cómo está actualmente la Junta del Congreso Nacional? Sí, ha sido discutido en los diferentes foros a nivel nacional por especialistas en materia de derecho constitucional el pecado original de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Al ser electa la Junta, la Corte Suprema de Justicia, no es procedente que la Junta Directiva actual juramente la nueva Corte Suprema de Justicia, porque lo que produce es una nulidad de nulidades, de toda nulidad, y podría invocarse una teoría que en derecho penal se conoce como la teoría del árbol envenenado o fruto del árbol prohibido, que significa que todo el origen de la ilegalidad que se produjo al momento de elegir la Junta Directiva del Congreso y todo lo que se derive de las actuaciones que se ha producido durante esta legislatura anterior y la actual están viciadas de nulidad y conllevará entonces a disolver los poderes constituidos y abocarnos a una nueva dictadura que el pueblo hondureño no aspira. Aspiramos a tener paz, aspiramos a tener fortalecidas nuestras instituciones, a construir la democracia y el Estado de Derecho, pero no a volver a una dictadura que conlleve a la disolución de los poderes constituidos y al debilitamiento de las instituciones. Esperemos que en los próximos días que las convicciones y la generación de los consensos sea lo que prime en la clase política y que pronto podamos tener una Corte Suprema de Justicia a la medida de los hondureños y no de un partido determinado.